¿Qué es el regreso de Rimbaud? En 1825. A pesar de eso, hoy sí nos parecería un joven de cuello vuelto. Joven de gesto lento y pensamiento ágil, de maneras de dandy. El retrato pintado por Thomas Lawrence sí es un retrato a la moda romántica. Lord Byron se había ido de este mundo el año anterior, pero su influencia permanecía. El dandy, indolente en la mirada, frente a un paisaje tormentoso y amarrándose las pieles al pecho. ¡Qué joven, qué mono! Intentó un suicidio a base de cuantro. David Lyon nunca pretendió alejarse un ápice de lo que era. Un aristócrata, hombre de negocios, propietario de varias villas y castillos y político diletante. Sólo ante nuestros ojos contemporáneos podría ser visto como alguien bohemio, soñador y capaz de intentar un suicidio con una bebida claramente pasada de moda. ¡Como este cuello vuelto que tiene la manía de andar con mujeres más maduras que yo! ¡Qué joven, qué joven, qué mono! Intentó un suicidio a base de cuantro. ¡Qué joven, qué mono! Pretendía ser el regreso de Rambón. Oh, grante, gesto lento y pensamiento ágil. de maneras de dandy y a corazón de buey. Con ese cemento de bancos de jardín que imitaba troncos en el año 26. Madura decide en la vida real, joven anclado en la raíz del mar. Qué joven, qué mono, intentó un suicidio a base de cuatro. Qué joven, qué mono, pretendía ser el regreso del amor. Qué joven, qué mono, intentó un suicidio a base de cuatro. Qué joven, qué mono, pretendía ser el regreso del rango. Que joven, qué mono, pretendía ser el regreso del bar. Gracias por ver el video